Hola, soy Mónica de Cocina Tradicional Mexicana y los invito a festejar este San Valentín con esta deliciosa gelatina de fresas y tres leches. Quédate a verlo. ¡Comenzamos! Ingredientes. Vamos a necesitar una taza de azúcar blanca o 125 gramos de azúcar, tres cucharadas soperas de grenetina sin sabor y una cucharada sopera de esencia de fresa. Vamos a necesitar también medio kilo de fresas lavadas y desinfectadas. Para la gelatina de leche, tres cucharadas soperas de grenetina sin sabor y media taza de agua. Una lata de leche condensada, media crema y una lata de leche evaporada. Vamos a empezar a hacer nuestra gelatina de agua y la vamos a hacer transparente. Vamos a ocupar nuestras tres cucharadas de grenetina y media taza de agua. La vamos a diluir y le vamos a dar vuelta hasta que nuestra grenetina se ponga durita como esponjita y se hidrate. La vamos a revolver hasta que ya no haya ningún grumo. Vamos a esperar unos 5 o 10 minutitos a que se ponga durita. Vamos a tomar una servilleta de papel y con aceite de cocina le vamos a poner tantita a nuestra servilleta y lo vamos a poner dentro de nuestro molde para que nuestra gelatina no se nos vaya a pegar. Lo ponen perfectamente en todo, en todo nuestro molde. Y lo vamos a meter al congelador durante de 5 a 10 minutos en lo que preparamos nuestra gelatina de agua. Vamos a meterlo al congelador. Vamos a empezar a partir nuestras fresas y las vamos a partir en rebanadas delgadas. Así de este tamaño y ya está grueso, vamos a partir nuestras fresas. Vamos a tomar otra, vamos a tomar esta, le quitamos el tallito y vamos a empezar otra vez. A ver así, así se ve mejor. Bueno, así todas las fresas las vamos a partir. Vamos a tomar una olla que nos quepa un litro de agua aproximadamente. Aquí vamos a poner dos tazas de agua. Vamos a esperar a que hierva, a empezar a hervir para ponerle nuestra grenetina y nuestra azúcar. Así que ahorita regresamos en lo que empiece a hervir. Bueno chicos, ya está el agua empezando a hervir. Ahora vamos a colocarle nuestra azúcar. Y también le vamos a colocar nuestra grenetina que ya está hecha, ya se hidrató. Y le vamos a colocar dentro de nuestra agua caliente para que se termine de deshacer. Vamos a dar la vuelta hasta que se deshaga totalmente. Le vamos a poner una cucharada o 10 mililitros de esencia de fresa. Y vamos a revolverlo perfectamente bien. Le colocamos las otras dos tazas de agua, pero estas yo las tenía ya en el refrigerador. Para que se enfríe más rápido nuestra gelatina. Y vamos a volver a revolver. Ya sacamos nuestro molde del congelador y vamos a empezar a colocarle nuestra gelatina. La de agua. Y vamos a dejarla de alto como un centímetro. Y la vamos a meter al refrigerador a que empiece a cuajar y quede como pegajosita nuestra gelatina. Y ahorita regresamos. Ya sacamos del refrigerador a nuestra gelatina. Y ya está, lo pueden checar. Ya está cuajada, no se mueve. No se nota mucho porque recuerden que es transparente. Así es de que vamos a empezar a poner nuestras fresas ya rebanadas. Las vamos a empezar a poner del extremo más gordito hacia afuera. Así que las vamos a ir aponiendo. Y las vamos a ir adornando todo alrededor de nuestro molde. Así. Vamos a ir colocándolas. ¡Gracias! Gracias por ver el video Ya terminamos de adornar todo nuestro molde de las fresas Ahora vamos a colocarle con nuestra gelatina transparente Despacito para que no se nos vayan a mover las fresas Y solamente le vamos a poner tantita gelatina Solo para que la fresa se pegue con la de abajo Ahorita lo vamos a volver a meter al refrigerador A que se vuelva a cuajar Y en unos 10-15 minutos regresamos a que se cuaje Para ponerle otra capa de fresa Bueno chicas ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador Ustedes lo pueden tocar y está como pegajosita Así es el momento de ponerle otra capa de fresas Igual vamos a hacer de la misma manera Vamos a volver a ponerla alrededor De nuestro molde Y así sucesivamente hasta volverlo a cerrar ¡Gracias! 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 Ahora sí vamos a colocarle nuestra gelatina transparente Solo es para que se pegue con la gelatina de abajo No le pongan mucho porque si no se les empieza a mover las fresas Vamos a meterlo al refrigerador otros 10 minutitos Y ahora sí vamos a terminarle de poner nuestra gelatina transparente Bueno chicas ya sacamos del refrigerador nuestra gelatina Y ya se cuajó Medio cuajó y está como pegajosita Así se debe de quedar Para que la siguiente capa se pegue Vamos a colocarle con mucho cuidado Nuestra gelatina transparente Y ahora sí le ponemos toda la que nos queda De nuestra gelatina Y le vamos a meter al refrigerador hasta que cuaje otra vez Vamos a empezar a preparar nuestra gelatina de leche Y vamos a ponerle en 3 cucharadas soperas de grenetina De las cucharadas medidoras Vamos a ponerle media taza de agua Al tiempo Y vamos a empezar a revolverlo perfectamente bien Hasta que se haga esponjita o se ponga dura nuestra grenetina En un bol vamos a poner nuestras 3 leches La evaporada La media crema La leche condensada Bueno chicas ya tenemos aquí nuestra grenetina totalmente durita Ya la pueden ver Y ahorita vamos a meterla al microondas Por unos 40 segundos O hasta que esté totalmente líquida Si no tienen microondas Lo pueden hacer en baño maría Hasta que esté totalmente líquida Bueno chicas ya tenemos aquí nuestra grenetina totalmente líquida Se la vamos a colocar a nuestra gelatina de leche Y vamos a revolverlo perfectamente bien Hasta que se deshaga cualquier grumo que pueda haber Bueno chicos ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador Ya está totalmente cuajada Ahora vamos a colocarle nuestra gelatina de leche Con mucho cuidado para que no vayamos a romper Nada Así que vamos a colocársela Con mucho cuidado Ahora sí vamos a meterla al refrigerador Hasta que cuaje Puede ser entre 4 o 5 horas O háganla un día anterior en la noche Para que al otro día les quede perfecta Así que vamos a meterla al refrigerador Y al rato regresamos Bueno chicas ya sacamos nuestra gelatina del refrigerador La dejé 4 horas aproximadamente Pero puede variar en su refrigerador Es que vamos a empezar a despegarla de los lados Con nuestras manos limpias y húmedas Vamos a empezar a despegarla Tenemos que despegarla Que se vea hasta el fondo La apachurramos y la jalamos Así La apachurramos y la jalamos Para que entre el aire a la gelatina Y se pueda desmoldar perfectamente bien Apachurramos y jalamos Para que le entre el aire Ustedes van a ver que entre el aire hasta abajo Hasta el fondo Bueno chicas Vean como nos quedó nuestra deliciosa gelatina De fresas y 3 leches Quedó para mi espectacular Porque se ve Está totalmente transparente de aquí encima Y aquí tiene las La leche Las 3 leches en la parte de abajo Y quedó muy muy bonita Chicas Yo tal vez quisieran ustedes poner alguna Fresa encima O así Porque queda espectacular así Así es de que vamos a probar Que tal nos quedó Bueno chicas Ahora vamos a probar Nuestra deliciosa gelatina De fresas con 3 leches Yo la corte Como la ocasión anterior En forma de corazón Pero quiero que chequen Como se ve Nuestra gelatina Vean Que bonito se ve Lo transparente De la gelatina Y la fresa Como se ve Deladito Así es de que Vamos a probar Que tal nos quedó Nuestra gelatina Vamos Vamos A probar Chicos Está Deliciosa Deliciosa Nuestra gelatina Se siente Lo acidito De la fresa Y con la leche La combinación De la gelatina De 3 leches Con la Fresa Le da Ese dulce Delicioso Que no está tan dulce Y la fresa La combinación Es muy 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 rico Deben de probarla Háganla Para este 14 de febrero Les va a venir Muy bien Para regalársela A su pareja O a los amigos Y sobre todo Si la hacen en forma De corazón Les va a quedar Súper bien Muy elegante Esta gelatina Espero les guste Bueno chicos Si les gustó este video No olviden de Suscribirse Comentarme En la parte de abajo Recuerden que En la cajita De información También tenemos Otros links A otras recetas De San Valentín O también comidas Para que Para festejar Y también tenemos Nuestras redes sociales Como son Instagram Twitter Y Facebook Me dan manita arriba Y buen provecho Hasta la próxima receta Bye